Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. Una oportunidad para conversar y entender nuevas transformaciones de nuestra sociedad. Hoy estaremos conversando y conociendo cuáles son los avances obtenidos por las y los recicladores de base. Y para ello, pues me encuentro muy bien acompañado junto al compañero David Narváez Blanco, quien es presidente de Nacional de la Red Nica. Compañero David, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por esta oportunidad de estar esta mañana. Dándole gracias a Dios por esta oportunidad, agradeciendo de antemano esta entrevista al Canal 98. Sí, mi nombre es David Narváez, soy el presidente nacional de la Red Nica. Y esta mañana hemos sido invitados para poder compartir los avances que estamos desarrollando a través del Gremio Reciclador en Nicaragua. Y en principio, conocer un poquito, compartir con nuestra audiencia quiénes son las y los recicladores de base y a quiénes nos referimos, porque tradicionalmente entiendo que este es un término relativamente nuevo. Bueno, recordemos que el Gremio Reciclador, desde que nace esto de la chureca, históricamente se le ha llamado el churequero. Hoy en día, ya le hemos puesto nombre y apellido en términos de que poder restituir la labor del reciclador de base. Entonces hoy, estamos promoviendo que las y los recicladores de base, que están metiendo la mano a la basura, que recolectan la basura en los vertederos, que recolectan la basura en las calles. Vos vas a encontrar a una mujer con dos, tres, cuatro niños, su esposo, sus hijos jóvenes, recolectando con sacos, con carretón, con carretas de caballo. O sea, hay diferentes mecanismos o medios para poder recolectar este material. Pero el reciclador que esté en el vertedero, por ejemplo, los vertederos de cielo abierto, ese también es originalmente el reciclador de base. Ok, a ellos nos referimos cuando hablamos del reciclador de base. Claro, claro, es el primer eslabón en la cadena del reciclado. Y es un parte de la restitución de derechos también recicladores de base acuñar este término para referirse a estas personas que realizan estas labores. Claro, recordemos que ahí, además del reconocimiento, dignificamos la labor del reciclador. ¿Qué significa para nosotros, por ejemplo, que vayamos restituyendo esos derechos a través del reconocimiento y la dignificación al reciclador de base? Porque es un sector que está como allá, pues, apartado, ¿no? Y a veces, me disculpan, ¿verdad? Pero se ve como la delincuencia, como la prostitución, como el alcoholismo y la drovención. Y no, el reciclador de base ejerce una labor muy importante. Claro. No solo para el sustento de la familia, sino, ¿verdad? Para, a través del sustento, viene la protección del medio ambiente, con tantas toneladas, ¿verdad? Miles de toneladas de materiales que se recogen a diario, ¿verdad? Entonces, no solo hace la labor para la sobrevivencia, sino que aporta la salud de nuestro pueblo y aporta al medio ambiente en recolectar los materiales reciclables en cada vertedero. Y también procesos de restitución e integración a la sociedad de una forma integral. Dentro de esa dinámica, es decir, ¿cómo podemos entender y con nuestra audiencia qué es la red NICA? Y más o menos, ¿cómo están agrupados y de cuántas y cuántos recicladores de base estamos hablando? Bueno, en primer lugar, quiero decirle que Red NICA es la red de emprendedores nicaragüenses reciclables. Ok. ¿Verdad? Es la organización, es el movimiento nacional de recicladores. Quien te habla esta mañana aquí, llegué de 9 años al vertedero de la chureca de Manau. ¿Verdad? Como el vertedero más grande de Centroamérica. Yo vivía en el barrio Cahualinca y tenía 300 metros de la chureca. Ok. Entonces, íbamos tres hermanos a buscar la sobrevivencia en el vertedero. Y realmente, para mí en lo personal, es algo muy importante la conformación de esta organización porque venimos del vertedero. Conocemos lo que es estar desde las 6 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche metido en un vertedero. Yo lo hacía como niño, ¿verdad? Y ahí por la misma sobrevivencia. Pero, sin embargo, me vine dando cuenta que a través de la recolección de la basura llevaba el sustento al hogar, pero también me daba la oportunidad de poder ir a clase. Y hay algunos recicladores de base que no han tenido esa oportunidad también de estudiar. Entonces, para mí, verdad, en el año 2008, que hicimos los primeros esfuerzos para identificar a los recicladores, porque no teníamos datos de ninguna manera, hoy nos encontramos con 13.500 recicladoras y recicladores de base. Ya te dije que es el primer eslabón. Es el hombre y la mujer que pone el material para los procesos de transformación, pero también para la exportación. Entonces, hoy contamos con 24 cooperativas. De estas 24 ya están 14 legalizadas legalmente con personería jurídica, gracias a nuestro gobierno, gracias al Ministerio, al MERSCA, ¿verdad? Pues hemos venido avanzando en el proceso de organización. Y allí quisiera consultarle a partir de ese acompañamiento, porque entiendo que también el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha prestado intereses bastante específicos sobre, en principio, los procesos de dignificación, pero también el acompañamiento para los fortalecimientos de integración o de asociación de las y los recicladores de base. Sí, claro. Mira, por ejemplo, con la compañera Justa, ¿verdad? Ministra del MERSCA, coordinamos, ¿me entiendes? Nosotros entramos en el proceso de organización en los vertederos. Organizamos a la persona, pasa de ser una persona natural a ser una persona jurídica, ¿verdad? El MERSCA acompaña todo el proceso de capacitación, ¿verdad? El MERSCA capacita a las y los recicladores y se viene obteniendo lo que le llamamos la certificación, ¿verdad? Esta certificación, como te planteaba, nuestro gobierno está promoviendo, ¿verdad? La organización de las cooperativas y recordemos que esto es allá por los años 1935, en el que el general Augusto César Sandino comenzó a hablar del cooperativismo en Nicaragua y se ha vuelto un boom, ¿no? En los años 80, recordemos que nacieron las cooperativas agrícolas, ¿verdad? Un sinnúmero de cooperativas, ¿verdad? Que hoy en Nicaragua podría decirte que andan como alrededor de unas 4.500, 5.000 cooperativas a nivel nacional, de diferentes identidades, naturaleza. Pero para nosotros es algo muy importante, ¿verdad? La labor que está desarrollando nuestro gobierno a través de los diferentes ministerios, porque esto no solo tiene que ver legalizar una cooperativa a través del MERSCA, tiene que ver que la cooperativa a través del Marena, a través del MINSA, necesitamos tener los permisos, ¿no? Además por la naturaleza. Por la naturaleza del material, pues, ¿verdad? Por la manipulación que tienen estos materiales, ¿verdad? Tenemos que tener las diferentes certificaciones para operar de manera ordenada, ¿verdad? Que es lo que necesita nuestro gobierno, pero que también nuestros productos lleven un producto sin contaminación a nuestra población. Ok, y en ese sentido le consulto a partir de lo que han trabajado con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional hasta el momento. Usted me decía 2008, iniciamos a realizar los estudios, y en principio usted me había planteado, pues, en otro momento, en otras conversaciones, 13.500 personas organizadas a través de RETNICA, ¿no? Eso es en todo el territorio nacional. Todo el territorio nacional. Te quiero decir, pues, que nosotros tenemos cooperativas ya con personería jurídica en Bluefield. Ok. Ya, por ejemplo, en la isla de Ometepe, pues, se constituyó una cooperativa. Tenemos ahorita, que nos acaban de entregar la personería jurídica del viejo Chinadega, pues, ya, este... Y tenemos en León, tenemos en Rivas, tenemos en Diriamba, tenemos, ¿verdad?, en Mazatepe, está en Indirí. ¿Verdad? Ahorita estamos, ayer, casualmente, estuve en el vertedero departamental de Masaya, ¿verdad? Donde la buena voluntad de nuestro alcalde, de nuestro gobierno, ¿verdad?, este... Estamos trabajando. Ayer nos reuníamos casi con 80 recicladores que están allí en el vertedero, y ya vamos a trabajar, a trabajar a la conformación, organización y la constitución para llegar a la legalización de la cooperativa. Ya, este es un trabajo que RENICA ha venido haciendo a partir del año 2008, ¿verdad? Hasta la fecha, nosotros quiero decirte que tuvimos, obtuvimos, a través de nuestra Asamblea Nacional, donde me encuentro hoy en esta mañana, la personería jurídica, pues, ya, hemos venido haciendo un trabajo, ¿verdad?, meramente social, pero con grandes impactos ambientales, ¿ya? Y eso para nosotros es muy importante destacarlo, que este gremio reciclador, a través de su organización, a través de nuestras instituciones, que nos están permitiendo, ¿verdad?, la organización, en los diferentes vertederos, hombre, estamos haciendo mejores aportes al medio ambiente, mejores aportes a la salud, ¿ya? Porque no solo se trata de organizar una cooperativa y dejarla ahí, pues, no, hay que acompañarla, hay que darle seguimiento, ¿para qué? Para que las y los recicladores podamos mejorar nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones de trabajo, a través del reconocimiento, ¿ya? Entonces, desde el momento que esta organización obtiene personería jurídica, nos hemos dado la tarea a trabajar en los vertederos, a trabajar con el reciclador de calle, ¿entendés?, ¿para qué? Para que ellos se organicen, ¿verdad?, y tengan mejores condiciones de trabajo. ¿Y qué les dice? ¿Cuáles son las impresiones cuando inician ese proceso de conversación con los recicladores? Le pregunto esto a partir del entendido que normalmente algunos de ellos han estado excluidos, o estuvieron en algún momento excluidos de todo proceso de reinserción o de dignificación misma a sus labores. Correcto. Mira, recordemos que el vertedero, vamos a hablar del vertedero de la chureca de Managua. Ok. Este es un vertedero que estuvo funcionando, ¿verdad?, casi como por 40, 45 años. Ya, este es un vertedero que acumuló. Yo cuando llegué ahí a la chureca, me recuerdo que había el cerro, había un cerro, que le llamaban el cerro del libro, ¿ya? Sí, sí. Este cerro del libro, ¿por qué le decían el cerro del libro? Yo me preguntaba, ¿por qué? Es que cuando el sol bajaba hacia abajo, en el lago de Managua, ese cerro se convertía en un libro, ¿ya? Entonces, el cerro del libro era una cosa, una belleza, pues, ¿me entendés? Lastimosamente, pues, desapareció el cerro, pues, en, ¿verdad?, los gobiernos de Somoza comenzaron a explotar ahí ese material como mina de construcción, y se llevaron el cerro. Pero, es muy importante, ¿verdad?, lo que tú destaca, de que, ¿cómo percibe el reciclador de vasos? No es fácil, no es fácil. Sería mentiroso venirle a decir aquí que nosotros llegamos, hacen fila para organizarse. No es cierto, no es cierto. Estos son procesos, ¿verdad?, que, paulatinamente, recordemos, un reciclador que tiene 20, 30 años, te voy a mencionar dos casos. Ok. Por ejemplo, en la chureca de Managua, Toño, cariñosamente le llamábamos el bichudo, así le decíamos en ese entonces, ¿no? Toño llegó, blanquito de su piel, ahora es un carboncito. Pero, ¿cuántos años ha metido Toño? 40 años en el vertedero. Por ejemplo, Germán Salgado, alias El Zopilote. ¿Ya? ¿Te lo conoces el nombre? No, claro. Germán Salgado, alias El Zopilote. Llegó, tiene más de 40 años, estuvo metido en el vertedero de la chureca. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Y qué opinan ellos ahora de la transformación, lo que había antes y lo que hay hoy? Bueno, a eso vamos, ¿verdad? De que, después de estar tanto tiempo, hoy, ¿verdad?, a través de la cooperación española se realizó un proyecto, ¿no?, un megaproyecto, podría decirte, con más de 45 millones de dólares, ¿verdad?, que nuestro gobierno municipal, a través del gobierno central, ¿verdad?, y la cooperación, hay un montón de viviendas y tal, este... Viviendas dignas. Viviendas dignas, ¿verdad?, donde el reciclador ahora, pues, vive de manera digna. Recordemos que ahí habían champas de plástico, ¿no?, Vía Guadalupe, pues, pues, hablemos de Vía Guadalupe. Sí, sí. Hay centros de salud, hay estación de policía, hay atención a la mujer, hay atención a la niñez, hay atención, ¿verdad?, hay canchas deportivas, hay colegios, ¿ya?, o sea, ahí, la verdad, brother, y son casas de calidad, pues, quiero decirte, pues, ¿entendés?, son casas que, de bloque, pues, ya, perlines. Entonces, todo esto, ¿verdad?, a través de la organización también, por ejemplo, el caso de los personajes, ¿no?, que te mencionaba ahí, que están vivos, que están vivos todavía, ¿verdad?, este... Hombre, hoy, ¿verdad?, es una nueva manera de vivir, una nueva manera de percibir, ¿verdad?, cómo este gobierno, cómo, a través de la cooperación, se ha venido mejorando esas condiciones de vida, ¿verdad?, entonces, para nosotros, el organizar las cooperativas, te decía, no se nos hace fácil. Ok. Por ejemplo, ahí tenemos la cooperativa La Chureca Guardabarranco, tenemos cooperativas mujeres de La Chureca, porque hay dos cooperativas, ¿verdad?, para nosotros, por ejemplo, estamos buscando una alianza ahí, ver cómo podemos coordinar, ¿verdad?, para seguir explotando, ya lo que no se está recuperando a través de la planta, ¿me entiendes?, para que las familias continuemos un proceso de recuperar ese material, ¿verdad?, y transformar ese material a nuevos productos, dándole un valor agregado a esto para que, ¿verdad?, mejorar esa parte económica, ¿no?, porque recordemos que los materiales son como los pistones de los motores de los vehículos, sube, va, sube, va, ya, entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí?, es cómo organizar, ¿verdad?, de mejor manera las cooperativas para buscar una ruta de transformación con valor agregado para extendernos, no solo al mercado local ni al nacional, cómo poder exportar productos desde Nicaragua, elaborados desde las manos de las y los recicladores. Y sin duda alguna, procesos bastante complejos a partir de la organización, como usted lo refiere. Sí también, es válido mencionar las transformaciones que se han venido desarrollando en vertederos, pues, como el de la chureca. Usted mencionaba algunos aspectos, pero también la planta misma, procesadora, es una transformación bastante importante para el medio ambiente en principio, pero también para la dignificación de quienes trabajan ahí. Sí, claro, porque realmente, por ejemplo, la recuperación que hoy está haciendo, ¿verdad?, en Tride, hay una mejor prestación de servicio para la empresa, ¿no?, hay una mejor selección de los materiales, ¿ya? recordemos ahorita, hace poco acabamos de terminar el sexto foro nacional de reciclaje. Así es. Y un saludo para mi hermano Camilo Lara, que lastimosamente, Dios sane su salud totalmente, ¿verdad? Así es. Que en este momento, pues, está hospitalizado. Pero para nosotros, el foro, ¿verdad?, y ahí el ingeniero, ¿verdad?, Mauricio expresó, ya la planta no solo está recuperando, pues, el material, están haciendo abono orgánico, tienen hortalizas, ¿verdad?, se está buscando la vía de la recuperación del biogás. O sea, ya hay un proyecto de instalación de los paneles para la generación de la energía de la misma planta y posiblemente ya los barrios cercanos puedan ser beneficiados en el futuro. Claro, eso es, ¿verdad?, restituir derechos, pues, también, pues. Claro que sí. Cuando el reciclador ya tiene un uniforme, ya tiene una bota, ya tiene una protección, ya tiene un seguro social, que eso es muy importante destacarlo, ¿verdad?, que un reciclador, un churequero, pues, que te cortas y ahí te pones el mismo café que aparece en la basura o te echas tierra y ahí se sanó la herida. Ahora un reciclador que ya tenga, ¿verdad?, un seguro social, desde ahí estamos restituyendo derechos, estamos dignificando la labor del reciclador y la recicladora, ¿verdad?, y esto es mejoría. Yo le llamo el ganar-ganar, ¿verdad?, ¿por qué? Porque realmente, ¿verdad?, no es lo mismo estar metiendo un gancho en la basura a que ahora, pues, estén en una banda, estén en protección, un techo, ¿verdad?, yo estoy claro que la misma planta tiene todos los mecanismos de seguridad y todo eso, pues, yo creo que toda esa parte es muy importante. Ahora, la otra parte es que las cooperativas, ¿verdad?, de recicladores que se vienen constituyendo, organizando, ¿verdad?, en los vertederos, queremos llevarlas a empresas. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues, ¿verdad?, que estas cooperativas, recordemos que hablar del cooperativismo en base a la ley 499, estamos hablando de que si nosotros los que estamos aquí ahorita en esta sala nos organizamos como cooperativas, es como llevarlo a ser una empresa. O sea, nos constituimos, ¿verdad?, personas pensando en el futuro, pensando por Nicaragua, ¿verdad?, y cómo podemos salir adelante, pues, porque esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que las cooperativas en el futuro puedan tener su maquinaria para transformar su materia prima, la recolectar y le das un valor agregado. Ok, dos procesos. Compañero David, tenemos que hacer una pausa, nuestra primera pausa, pero al volver, quisiera que empezáramos a hablar de ese proceso que usted habla. Acá con nosotros usted nos trajo algunos objetos, bueno, no sé cuáles son su función, pero usted me explicaba que tienen bastante valor de mercado, algunos de ellos, otros son de consumo más cotidiano en los hogares, otros son de procesos industriales o automovilísticos. Automovilísticos. Pues, hacemos una pausa y al volver quisiera que nos explique cómo llegamos a este punto en el que precisamente materiales tan, por lo que vemos, finamente elaborados, vienen ya precisamente de eso. Y con valor, no solo valor agregado, sino en lo principal, un valor ambiental, ¿verdad?, y un valor social. Tenemos que hacer una pausa y al volver queremos que nos explique cómo llegamos a este punto. Nosotros ya volvemos. ¡Gracias! 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 Todo por la patria, caminando juntos en amor por Nicaragua, por nuevos días, tiempos de reconciliación y victorias. Hagamos patria promoviendo los valores de unidad, hermandad y libertad. Patria para todos. Te amo, Nicaragua. Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del Canal Parlamentario y acompañándonos en su programa desde el Parlamento, pues una conversación que nos ayuda a entender cómo podemos ir dando vida útil a lo que tradicionalmente llamamos desechos. Pero también, aunado a ello, pues también conocemos los avances obtenidos por las y los recicladores de base en función de restitución de sus derechos. Pues con nosotros el compañero David Narváez Blanco, quien es presidente de la Red Nacional, Red Nica. Compañero David, pues antes de irnos a la pausa, una pregunta a partir de los planteamientos con respecto a estos elementos que están hoy acá en nuestro estudio, en nuestro set. Pues bueno, productos finamente elaborados, pero también para procesos industriales, algunos automovilísticos. Si nos explicas cómo llegamos a este punto, es todo esto parte de material reciclado, ¿no? Vean, por ejemplo, para nosotros es muy importante, mira, esto tiene varias funciones, ¿no? Está peligroso, ¿no? Mira bien, por ejemplo, nosotros estamos aquí, vamos a presentarles en lo que es el trabajo con PVC. Esto, este pedazo de bota que nosotros miramos hacia aquí, ¿verdad? Este pedazo de bota, este pedazo de manguera, este pedazo, esta bolita que ya al niño se le rompió, ¿verdad? O la cortina, ¿verdad? De aires. Nosotros transformamos de esto que le llamábamos basura, ahora, ¿verdad? Material sólido. Entonces, hemos transformado este mazo, ¿ya? Hemos transformado, ¿verdad? El tapón y estamos utilizando los retazos de los tubos PVC que salen de las construcciones, ¿para qué? Para no seguir despalando, ¿ya? Entonces, este es un mazo sólido para pegar cerámica, para pegar azulejo, ¿verdad? Y, este, es un mazo que, ¿qué es lo importante de esto? ¿Verdad? Que esto es un material que entra dentro de la economía circular. Que ahí vamos a hablar un poco de ese tema de la economía circular. Claro que sí. Entonces, pero tenemos dirección suspensión de vehículos, tenemos los rinos. Recordemos en qué año vinieron los IFA, pues. Yo creo que vos no habías nacido. No. ¿Verdad? Entonces, los IFA, ¿verdad? Estos son los rinos de freno, un freno seco, ¿verdad? Que tienen los IFA y, este, entonces se están elaborando de calidad. Esto es de calidad. ¿Ya? Ahorita estamos en un proceso, ¿verdad? De poder certificar todos estos productos. Pero además de eso, pues, aquí tienen las otras piezas que se están elaborando, el conjunto de los rinos. Estamos haciendo las bombas de inodoro. Fíjate bien de qué. Ok. Esta bombita que vos miras aquí, ¿verdad? Una bomba resistente totalmente, ¿verdad? Esta bomba lleva el mismo elemento del tubo, su tapón. ¿Y cuánto te cuesta una bombita y lleva madera? Te cuesta 100, 120 cordobos. Nosotros queremos llegar a un mercado social. Ok. Un mercado donde nuestra población más pobre pueda obtener una bomba a mejor precio. Entonces, todo este proceso nace de todo lo que ya te enseñaba aquí, pues, lo que llamamos basura tiene un valor, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad? Las diferentes cosas que se hacen. Ahora, esta cosita que tenemos por aquí, ¿qué es? Esta es una guasa. ¿Y cuál es? ¿Qué guasa? Bueno, estamos trabajando, ¿verdad? Con grupos de mujeres recicladoras. Esta guasa sale de esta botellita, ¿verdad? La del PET. Le quitamos el tapón, le quitamos el anillo, quitamos, limpiamos bien todo esto, la llevamos a un lavado, secado, triturado y procesado a través de inyección. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto? De esto se hace eso. Y ahora, te voy a mostrar las almohaditas que están haciendo las cooperativas, ¿ya? Como puedes ver, ¿verdad? Almohaditas sabrosas, ¿verdad? Para descansar, ¿verdad? Que vamos a ver cómo traemos aquí para los sofás, ¿verdad? Un par de almohadas ahí, ¿ya? Para los sofás. Pero, fíjate bien, pues, de que esto es, ¿verdad? Sale de aquí, a través del proceso de limpieza, llega a ser la guasa y después la guasa tenemos las almohadas, ¿ya? Pero también de esa guasa podemos procesar los platos, podemos procesar vasos, panas, ¿verdad? Es producto base para otro tipo. O sea, no solo para poder nosotros elaborar la almohada. Entonces, esto todo lleva, conduce a darle un valor agregado. Definitivamente. ¿Ya? Por ejemplo, un fuego de almohada de eso, pues, usted vení y como es un material que ha sido, que lleva un proceso de lavado, de secado, ¿verdad? Esterilizado. Se trata de descontaminar totalmente, pues, ¿ya? ¿Por qué? Porque se mete en un proceso de inyección y eso elimina cualquier bacteria, cualquier cosa que pueda estar ahí. Es más, hasta los mismos machos, las mismas bombas, los mismos tapones. El mismo principio. El mismo principio. Entonces, para nosotros es muy importante decirle a nuestro pueblo nicaragüense, ¿verdad? Los esfuerzos que se están haciendo desde esta organización a través de las cooperativas. Y es muy importante, por favor, si continúa detallando, nos vemos que ahí tienen esas piezas amarillas. Entonces, por ejemplo, todo esto es dirección. Es para darnos una idea, más o menos, de todos los productos que están traiendo. Estos son los juegos que trae la dirección, la suspensión de los vehículos. Aquí podemos ver, por ejemplo, un soporte, ¿verdad? Que esto, ¿qué es lo que lleva agregado? Porque también es reciclable, que es metal, pues, ¿verdad? Este tipo de, 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 un soporte de un vehículo, ¿verdad? Para, para los racking, ¿ya? Y todo el proceso. Pero también podemos ver aquí tapones para, para los escritorios, ¿verdad? Tapones de pulgadas, de media pulgada. Tenemos tapones para los bastones. Tenemos tapones para los, los pupitres de los niños. Ahí vamos a buscar al minet. Vale, vamos a dar un precio especial al minet para ir a cambiar toditito los tapones de todos los colegios. Y ese es el ganar-ganar, pues, para nosotros. Entonces, son procesos. Por ejemplo, aquí tenés, ¿verdad? Que, este, tenemos aquí la, la, lo que es la, la parte de, 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 de este proceso de los tapones. También se están haciendo los empaques de manguera. Ok. ¿Verdad? Manguera de agua potable, pues. Ya, ya, entonces, todos estos procesos que vos miras aquí, te puedo decir que viene de la basura. 100%. Ya, viene de la basura, pero ya como material reciclable. Ya como material para darle un valor agregado. Y esto, entonces, pero, ¿qué pasa cuando esta bomba, por ejemplo, se deteriora por X y Y? Pues, pero esta bomba tiene vida, vida, tiene vida ahí para un año, año y medio, utilizándola continuamente. Pero esto, una vez que se deterioró, lo vuelvo a meter al círculo de la transformación. ¿Verdad? Ok. Entonces, eso es hablar de la economía circular, ¿verdad? De los procesos, pues. Ya, por ejemplo, hablar de la, ¿qué significa la bota campesina? Pues, la bota blanca, la suela de, 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 de la bota militar, los tucos de manguera, hay unos chivitos que brincan los niños, o sea, la, todo lo que son las piscinas. Hombre, si la gente tiene real en su casa. Ya, pero ya, y lo tiramos a la basura y no sabemos, porque mira, cada producto que vos compras, esta, esta pelotita que vos la vas a comprar, ya, y trae su impuesto ya. Ya, pero ya, y se la deterioró el niño y pum, la tiramos a la basura. ¿Ya? Recordemos que el tema de la basura es el oro negro en el mundo hoy en día. Entonces, pero, eh, todos estos procesos, queremos decirle a nuestra población que se puede aprovechar. ¿Y cómo lo va a aprovechar? Haciendo usos de la separación de los materiales. Ok, muy importante. Para no contaminar. Eh, bueno, algo más, eh, importante que también vale a aclarar a nuestra audiencia, porque podrán decir, bueno, no, pero es que masos como estos ya, ya lo producen en el mercado otras empresas, pero también el valor es que esta, eh, forma parte de las 13.500 personas que, recicladoras y recicladores de base a nivel nacional, ¿no? Así es. Es que, mirate que, mira, sí, podría ser que cualquier microempresario. Sí, sí. Pequeño, gran empresario. No, hombre, pero decir que lo que se está hablando ahí yo lo hago, sí. Sí, pero esto, esto que hacemos desde RENICA, desde las cooperativas, lleva un impacto social de 13.500 recicladores de base. Lleva un impacto ambiental, ¿verdad? Porque aquí llegamos hasta tecnificar a nuestro gremio, ¿verdad? Un reciclador, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el sector que los recicladores, la mayor parte de los recicladores no saben leer. Ah, ok. No saben escribir. Y una persona que ya te haga un mazo ya es parte de su currículo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, eh, eh, lo que te quiero decir es de que esto no solo lleva un impacto ambiental, sino es un impacto social. Claro. Estamos llegando, ¿verdad? Las empresas que nos puedan comprar estos materiales. Recordemos que esos beneficios van a parar, ¿verdad? Para estas 13.500 familias recicladoras de base a nivel nacional, ¿verdad? Y ahí, pues, yo creo que si ponemos a funcionar la responsabilidad social empresarial, hombre, aquí está, pues, ¿verdad? Más o menos el precio de mercado de estos productos que usted nos está compartiendo hoy con nuestra audiencia, pues, precisamente, estamos hablando de cuánto, por ejemplo, de este mazo. Ese mazo es de libra, ¿verdad? Si vos lo vas a comprar a una ferretería, ese mazo te viene costando 130, 140 cobros. Y la libra de plástico, ¿cuánto la venden normalmente los recicladores? Para darnos una idea de las dimensiones de lo que implica agregar valor a lo que normalmente llamamos de plástico, basura. Mira, este es PVC, ¿verdad? De lo que ya te mostraba aquí. Por la libra de PVC apenas te están dando dos cordos. Mira bien, dos cordos. ¿Y qué pasa? Ok, dos pesos, pues, me dieron por una libra de PVC. Yo agarro, ¿verdad? Dos mazos de estos, que es de media libra. Me busco el tubo, porque no lo voy a comprar, no es cierto. Tengo que buscar el tubo ahí en la basura de la construcción. Elabore el tapón y por este mazo barato, 60 cordos, ¿cuánto estoy ganando? ¿Y cuánto me cuesta transformar todo este material para hacer dos masitos de estos? O sea, que con una libra, con dos pesos que a mí me dan, yo hago dos mazos. Con una libra de los dos pesos que me dan, yo hago un mazo de libra. Y este mazo de libra, ¿verdad? Anda ya, usted decía, 100, 120 cordos. ¿Ya? Entonces, miremos la diferencia que hay, ¿verdad? En vender la materia prima, ¿verdad? Al intermediario, ¿verdad? Lo que él quiere, en primer lugar. Pero las pesas tampoco son, no son buenas. ¿Ya? Porque el castigo viene por el precio y la pesa. Pero, si nosotros agarramos esto y lo transformamos a esto en un nuevo producto, estamos claros, ¿verdad? Que las ganancias se ven, ¿verdad? Porque para procesar esto, no necesito gastar miles de córdoba en energía, ¿verdad? Claro que sí. Es algo rentable. Entonces, para nosotros es importante, ¿verdad? Ver bien de qué es lo que me dan por lo que le llamamos basura o residuos, ¿verdad? Y qué es lo que me dan cuando yo le doy un valor agregado. Por ejemplo, el fuego del rino. Ok. Esto anda como por 350, 400 cordos del fuego. Claro, ya. Vienen tres piecitas más para el freno. ¿Y quién lo está haciendo? Bueno, hay que ver quién lo está haciendo. ¿Para qué? ¿A dónde está yendo a parar esto? Al norte, pues, que ahí donde están los IFA, ¿verdad? Que vinieron hace muchos años a nuestro país. Entonces, para nosotros es muy importante, pues, ver, ¿verdad? De cómo podemos, ¿verdad? Hacer emprendedurismo a través de los materiales reciclados. Y es que los precios van variando en función de los productos. Y ahí, claro, obviamente, hay unos que tienen mayor rentabilidad. Por ejemplo, lo de los automóviles. Claro, claro. Entiendo que eso ya sobrepasa a los 700 cordos. Sí, sí. Por ejemplo, hablar de todo lo que es la dirección, suspensión de vehículos. De todo este tipo de material. Vos venís, ¿verdad? Y ya no estás hablando de 100 cordos, pues. No estás hablando de 200 pesos, pues. Ya estás hablando de 600, 700. Entonces, además de eso, pero recuerda que, fíjate que este tipo de material, me atrevo a decir, ¿verdad? Sí, sí. Que es súper mejor el que manda a la industria. ¿Ya? O sea, el que traemos de los países de afuera. Claro. Pero hay algo muy importante que no quiero dejar pasar. Es de que, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Es reteniendo la salida de esos recursos. De nada nos sirve estar recuperando 400, 500 toneladas de diferentes tipos de materiales y sacarlos afuera. Eso es lo más fácil del mundo, hacer reales así. Ok. Ya, si no lo que nosotros queremos, por ejemplo, la maquinaria que tenemos nosotros. La máquina, el molino, la inyección que tenemos, son artesanales, hechos por ingenieros nicaragüenses. Ok. ¿Verdad? Y entonces, ¿esa platita quién está quedando? A la familia del ingeniero. No es al chino, no es al otro, no es al otro. ¿Ya? Sino que, para nosotros, además de eso, una inyectora, una trituradora industrial, ¿verdad? Te cuesta 12 mil, 15 mil. ¿Ya? Y aquí las estamos consiguiendo 6 mil. ¿Ya? Entonces, son los procesos también. Totalmente mano de obra nicaragüense, totalmente. Totalmente. Pues, o sea, a ver, pues, digamos de que un ingeniero viene y, pues, los arma, la máquina ahí, y es más fuerte, pues, todo ahí. Pues, tenemos un molino ahí que tritura 3 toneladas en una hora, pues, te puedes imaginar, pues. Ya. Entonces, son los procesos de retención también para nuestra economía. Recordemos que es una responsabilidad de todos nosotros los nicaragüenses superar esta economía. ¿Verdad? Y sacar adelante este país. Compañero, a mí tenemos que hacer una pausa breve, pero al volver también quisiera que nos hable de esos trabajos que no se limitan, obviamente, al proceso como el que vemos acá del material reciclable, sino también ese acompañamiento que le brindan a los recicladores y a las recicladoras. Usted mencionaba un factor muy importante, alfabetización, acompañamiento de sensibilización, inclusive, entiendo que lo vinculan con y para que también reciban o sean parte del sistema de salud y se beneficien, digamos, de exámenes y tratamientos que vaya, que es un sector que lo requiere de primera línea, ¿no? Mucho, ¿no? Mucho y de primera línea. Claro. Tenemos que hacer una breve pausa, pero nosotros ya volvemos. Gracias. 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 Un mensaje de la Asamblea Nacional. Gracias. Gracias. Muchas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario y continuar acompañándonos en su programa desde el parlamento. Compañero David, pues otros aspectos muy importantes que tienen que ver también con las y los recicladores de base y el trabajo que realizan desde Rednica, ¿no? Acompañamiento a las familias, porque algunas son familias enteras que se dedican a esta labor y que también forman parte de esos procesos de restitución, campañas de alfabetización, acompañamiento para acceder a los servicios de salud, gratuito y de calidad, educación. ¿Nos puede hablar de ese componente de restitución de derechos? Sí, hermano. Mira, de hecho, para nosotros desde Rednica, ¿verdad?, vemos un tema integral. Cuando hablamos de las campañas de sensibilización, no solo tampoco nos referimos al tema de salud, sino al tema de educación. Pues recordemos que nuestro sector requiere, ¿verdad?, dado a que es un sector con bastante analfabetismo, ¿ya? El tema de la salud, ¿verdad?, cómo las y los recicladores pueden acudir con, ¿verdad?, una atención mejor en términos de salud, ¿ya? Por ejemplo, hablar de que cada cooperativa pueda acceder a un seguro social, no solo se beneficia el reciclador de base o las recicladoras, sino que es un tema que se traslada a la familia, ¿ya? Por ejemplo, el tema de infraestructura, ¿verdad?, nosotros queremos apuntar, ¿verdad?, a corto plazo a elaborar la madera plástica para hacer las viviendas de carácter social, ¿ya? Y eso, pues, tenemos suficiente materia prima, ¿verdad?, en nuestro país para hacer las casas, pues. Fíjate que ahorita yo estaba viendo el programa de Bismar Martínez, ¿no?, que está desarrollando nuestro gobierno municipal, que es muy importante para las familias más pobres de este país, y que eso es restitución de derechos, ¿verdad?, todos nicaragüenses, pues, tenemos derecho a una vivienda digna, y eso es lo que promueve nuestro gobierno. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, para nosotros poder elaborar esta madera plástica y decir, vos tenés el terreno, ¿ok?, y qué me decís una casa de 60 metros cuadrados, ¿entendés?, que te cueste unos 6.500 dólares con madera plástica. Ahí viene hasta las literas, pues, ya tenemos el modelo, ¿verdad?, que, pues, gracias a Dios hemos tenido mucha experiencia en otros países. Intercambio de experiencias. Intercambio de experiencias en Chile, en Brasil, ¿verdad?, en Colombia, en Perú, en Argentina, ya en Uruguay, ya en Dominicana, pues, todo esto lo hemos venido como acomodando. Recordemos que nuestro país, pues, no es un país industrializado, pero que apuntamos que las cooperativas, ¿verdad?, para nosotros es muy importante, ¿verdad?, de que nuestras cooperativas vayan saliendo adelante a través de todos estos temas. ¿Cómo restituir derechos, cómo poder dignificar a través de la educación, a través de la salud, a través de la vivienda digna, ¿entendés?, de que nuestra gente pueda tener un equipamiento para poder trabajar de mejor manera, pues. Entonces, son los procesos que estamos llevando, ¿verdad?, por ejemplo, ahorita queremos generar un proyecto ahí para que las cooperativas vayan teniendo su seguro social. Claro. ¿Ya? Y que eso venga a beneficiar, ¿verdad?, a como te decía, no solo al reciclador, sino que a toda la familia de manera integral, pues. Yo creo que son temas muy importantes, ¿verdad?, que los vamos alcanzando a través de la organización, ¿verdad?, a través de la legalización de esta cooperativa. Compañero David, de mi parte, pues, bueno, en principio entiendo que a partir de lo que usted lo ha expresado, hay mucho camino andado, sin embargo, también está en un proceso de constantes transformaciones a partir de las realidades, ¿no? Pues no tengo más preguntas que hacerle, sin embargo, si usted quisiera compartir, pues, un mensaje con nuestra audiencia, creo que tiene el espacio y, pues, en dos minutos, ¿no?, le dejamos las cámaras del canal parlamentario. Ok. Bueno, una vez más, agradecer, ¿verdad?, al canal parlamentario 98, ¿verdad?, a todo este equipo, pues, ¿verdad?, que nos encontramos aquí. Decirles de que, este, yo creo que todas estas herramientas de trabajo, ¿verdad?, como tú lo decías, RENICA está en un proceso de seguirnos empoderando, ¿verdad? Y creo que esto, de hecho, no lo vamos a lograr solos tampoco, ¿verdad?, tenemos algo muy importante que son las políticas, los programas que está desarrollando nuestro gobierno, los programas que están desarrollando nuestro gobierno municipal, ¿verdad?, para llegar a estos sectores más empobrecidos, ¿verdad?, porque esa es la línea que tiene nuestro gobierno de llegar a este sector, ¿verdad? Y cómo lo está haciendo, a través de RENICA, a través de la red de emprendedores nicaragüense reciclaje. Para nosotros es muy importante, ¿verdad?, como te decía, pues, cómo podemos trabajar de manera más articulada, de manera más unificada, pues, ¿verdad?, los procesos de las cooperativas, hoy el MEDCA, ¿verdad?, los lleva más avanzados, pero el MEDCA está constantemente haciendo ferias, ¿verdad?, por todo el país, ahí miramos las redes sociales, que es muy importante. Yo creo que aquí debemos de ocupar las redes sociales para cosas importantes como estas, para cosas que realmente nos sirvan a los nicaragüenses, ¿ya? Yo no puedo estar utilizando una red social para estar diciendo cosas que no contribuyen al desarrollo de nuestro país, ¿ya? Y este gobierno, ¿verdad?, y nuestra sociedad tenemos que estar claros, ¿verdad?, de que estos son procesos que nos van a sacar adelante. Nosotros necesitamos que la economía de Nicaragua, ¿verdad?, crezca y crezca más, ¿ya? Que cada familia nicaragüense, el sector más pobre en este país, y aún el que tiene reales, tiene que también, ¿verdad?, vivir bien, vivir sano, vivir bonito, como lo plantea la compañera Rosario, porque para nosotros, a ver, pues, y ahí, si aquí los nicaragüenses nos seguimos sacando los ojos, ¿hacia dónde vamos?, ¿ya? Entonces, saquémonos los ojos, ¿verdad?, produciendo, produciendo cosas que realmente nos sirvan, ¿verdad?, produzcamos ideas, produzcamos cosas para que salgamos adelante. Para nosotros es muy importante, ¿verdad?, todos estos procesos, y los consideramos procesos, ¿verdad?, que no solo aportamos a la economía, sino que se aporta al ambiente, cada libra, cada tonelada, que ya no va a parar a nuestros lagos, a nuestras playas, a nuestros ríos, a nuestros cauces, ¿ya?, minimizamos totalmente la cantidad de residuos que llegan a los vertederos, ¿ya?, y eso, donde hay relleno sanitario, le da mejor vida a ese relleno sanitario, ¿ya?, nosotros queremos apuntar, si un relleno sanitario tiene vida para 30 años, démosle 40, ¿cómo le vamos a dar 40?, minimizando, haciendo las rutas de recolección selectiva desde la fuente, ¿ya?, necesitamos promover educación ambiental, y decirle a nuestro pueblo que esta pelota, este tuco de bota, este tuco de manguera, esa botella de pep, todo eso tiene un valor, seleccionémoslo desde nuestros hogares, y ahí vamos recogiendo en esa alcancilla, y después le compramos la mochila al niño, o a la niña, entonces, todas estas partes, ¿verdad?, queremos, ¿verdad?, llevar este mensaje a nuestro pueblo, llevar este mensaje a todas nuestras autoridades, ¿verdad?, que están haciendo una gran labor, nosotros vemos, ¿verdad?, una gran labor, que se está enfocando el METCA, ¿verdad?, el Marena, por ejemplo, el tema de la biobarda, la nicabarda, o sea, la nicabarda está reseccionando grandes cantidades de materiales, se instaló una aquí en TICAP, ya estamos allá en el río Chiquito, en León, ¿ya?, o sea, esas nicabardas, ¿a qué van a contribuir?, a que ese tipo de material, por ejemplo, esta botella, esta botella, por cuestiones mías, le quité el tapón, se llenó de agua, ¿a dónde va a parar?, va al fondo, ¿verdad?, entonces, nuestros mantos acuíferos están siendo afectados, ¿ya?, pero, con esta nicabarda, que está promoviendo nuestro Ministerio del Marena, ¿verdad?, estamos evitando, entonces, se resecciona, y ahora viene el tema de las cooperativas, ¡ah!, ahí está el material, ¿verdad?, ahí están los reales, entonces, ¿cómo ahora organizamos?, estamos viendo con el Marena, ¿cómo podemos separar, seleccionar, todo este tipo de materiales y llegar al proceso de transformación?, entonces, nuestro llamado, muy fraterno, una vez más agradecer, ¿verdad?, al canal, por esta oportunidad, y yo creo que no va a ser ni la primera ni la última, vamos a estar más constantes, ¿verdad?, viendo de que vamos a traer a protagonistas, mujeres protagonistas, que están haciendo artesanía, que están haciendo manualidades, ¿verdad?, que lo que pasa es que, pues, hay que, vamos a organizarnos mejor, ¿verdad?, y poder ir presentando, nosotros queremos apuntar a ser, como te decía, las casas de interés social que promueve nuestro gobierno, ¿ya?, madera plástica para las y los recicladores, para aquellas familias que están pegadas en un cauce, ¿verdad?, que ya eso ya no se ve casi, nuestro gobierno ahorita ha entregado miles de casas, ¿ya?, entonces, ya eso ya no se ve, pero ahorita con el programa de Marmar Martínez, ¿cómo podemos hacer una casa modelo de plástico?, ¿ya?, es ecológica, es ambiental y es barata, pues, entonces, agradecer, pues, una vez más por esta invitación. Compañero David, claro que sí, ahí está plantado el reto también a partir del emprendimiento, del emprendimiento en el reciclaje, nosotros, a nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le agradecemos su fiel compañía, le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional, ahora estuvo con ustedes el Mermar, si les esperamos en una nueva edición. Gracias por ver el video.